hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis esto no paramos no paramos vamos por la anilla 400 409 409 4 410 409 y aquí paramos y nos seguimos acordáis de las palabras que estaban solas pues mira para esta toda la mano y macho ahora está hasta la 402 25 mira en pluma estos dos robos el padre era un pepino del para parís vamos a ver mira esto estos son rola blanca pero de los normales clásicos de la 58 5 ahí está ahí van los 4 unos han muerto pero mira y así encontró poniendo aquí mira por aquí que esto mañana tengo que anillarlo me gusta anillarlo cuando estén que ya están cagando cargados cargados mira yo aquí no están embuchados y te crees tú que coman lo que puedan lo que quieran y ya está lo veo no ahí están 2 4 6 bueno por aquí esto pasa mañana habrá que anillarlo también 4 ahí que como en lo que quieran están naciendo más estoy desde un repasito ahora iremos al vídeo están naciendo mira pero de ahí están naciendo efe que por cierto de mirando vamos a mirar lo veis no no es nacido a ver si están tirados para mirar pero no me voy a quedar tranquilo lo mismo mirar ya porque puede ser que le ha tirado porque esa mala madre he daba y fuera de aquí pero ya 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 vamos a mirar no no hay pizones están por ahí están naciendo todos los del día 8 que es que no lo ha mirado es de por ahí por aquí seguimos mirar unos poquitos de más clásicos mirar por ahí mirar los cañones que hay por aquí mirar desde ahí clásico mirar que pepinaco de paja en fin que es de lo que Dios quiere después yo creo que este año estoy muy contento más roja blanca más rojo más rojo lo del día 8 que están naciendo un mono para afuera vamos a ponerle el nido vamos a ponerle el nido esos son roja blanca lo están criando esto vamos a mirar los que veis ahora vamos a ponerle el nido yo sé que a estos gustan como mola mucho mirad 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 Yo no he mirado, igual que no he mirado a los unos, mirad, acaban de nacer, pues en fin, bueno ahora después vendré, le pondré el fan multi power, un poquito de... porque yo hago, porque no subo nada, mira día 8, no, no, este no es, no, no, que está abandonando el anido, sabe como tiene que nacer, ahora lo tengo por colores, porque así los ves, lo del día 10, día 8, día 26, esto está cargado de pichones, mira que bolita, guau, que preciosidad, mira que amarilla la blanca, mire, en fin, que está todo cargado, mira estas de estas desnotrices, fanfí señores, pues llevamos 5 minutos nos va enseñando cosas, truco para que los pájaros aguanten, no entremude y aguanten más la cría, me diré, explotación, ya, ya, venga, que te quede en tu casa, que te coman una patata frita y mire como se sacan pichones, que lo mire, que lo mire, pichones y de calidad, y bueno, vamos a ver, por qué ha de la muda, por dos razones, calor y luz, y qué es lo que tenemos que intentar evitar, esas dos cosas, la calor y la luz, cómo lo evitamos, pues primero, primero, reduciendo la hora de luz, que esto ya está apagado, esto ya el reloj de escalera, aquí no hay un reloj de escalera, está en penumbra total, intentad dar toda la oscuridad que podáis, las menos horas que puedan, porque así van aguantando más en el tiempo, mirad, por cierto, mirad que esto es rodito la blanca, tengo que ponerse para dos, ya, bueno, eh, oh, qué año, estoy muy contento, ahora vamos a enseñar la voladera, mirad, qué es lo que he hecho yo, pues mirad, primero quitar, quitar lo que es, quitar lo que es la hora de luz, eso ya lo cerraré mal, eh, cuando pase diez días más, lo cierro del todo, aquí está, aquí está siempre en penumbra, con eso vamos a intentar evitar que le entre más luz, más calor, por qué, porque el cuento entre, vería aquí todo esto lleno de pluma, entran todo, boom, de golpe, esto igual, están aquí en un sitio fresco, intentad en un sitio más fresco posible, que están por aquí, que están aquí liados los, los marfiles, que están, mirad todos los huevos, e intentad dos cosas, lo más fresco posible, por eso yo le pongo ahora esto, su ventilador, lo veo, no, el ventilador y que mueva el aire, y que esté aquí fresquito, y aquí los paro, pues, térmicamente, pues va a unos diez grados, porque se está moviendo el aire y hace fresquito, se aguanta, con lo cual, los paro, seguirán creando, sin problema, otra es, que no le falte, ni las sales minerales, ni el gris, ni una, ya sabéis como lo hago, que si no está en vídeo anterior, le tira para atrás, que no le falte, por qué, porque, en cuanto le falte, va a hacer el picaje, vale, esto es por las espaldas, pero las colas han sobrevivido, creo yo, si han sobrevivido las espaldas, pero mirad, que roba la blanca, clásico, bueno, eh, dos índices de uno nevado, bueno, esto estamos en lo mismo, la voladera, lo mismo, para que no se le caiga la cola, refresca, que nos haga mucho, mucho calor, mucho bañito, como está aquí, y mirad, lo rolla como va, guau, mira aquí los rojitos, como va, están subiendo ya forma, mirad ese por ahí, muy contentos con lo que estoy viendo, muy blanquitos, han sobrevivido el 100% de las colas, mirad ese por ahí, este es un tanque, un tanque, la paleta de pluma, mirad los marfiles nuevos, un intenso, un nevado, los marfilitos nuevos, de este año, y por aquí lo mismo, los amarillos, las blancas, por lo mismo, la blanda es lo mismo, aquí están, lo mismo, ponerle muchas cosas frescas, mucho picaje, mucho de todo, obviamente alguna cola de caerá, porque es normal, porque es normal, metí mucha sangre nueva, que alguna caerá, pero por lo general estoy muy, muy contento, mira, 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 mira que marfil, este rojito martí, mira, están subiendo ya el colorcito, mira, muy contento con lo que estoy viendo, sinceramente sí, la verdad, están las cuatro voladeras ya casi, casi lleno de esto, para reventar, porque está todo lleno de pájaros, aunque no lo creáis, mirad, está todo lleno de pájaros, por arriba, lo que pasa es que no se ve lo, lo blanco de lo amarillo, pero está todo lleno de pájaros, estoy muy contento, sinceramente, ya está escondiendo el color amarillo, a ver, lo veis por allí, y ya sabéis, señores, no quiero hacer un vídeo muy, muy largo, dos cositas, eh, dos cositas, penumbra, todo lo que podáis, meterle, fertilizante a última hora, todo lo que podáis, todo lo que podáis, casi diario, yo se lo he hecho en el, en el, en el bita, donde, donde, en el starter mío, en el fan multipagua, donde ustedes utilicéis, que estoy probando esto, me va bastante bien, no voy a decir, eh, probándolo muy satisfecho, y fertilizante todos los días, pa qué, pa que aguante el último tirón, no se vengan abajo y pisen los paros, por ejemplo, he estado mirando los, los huevos, Yo tengo aquí mi libreta de los huevos También Estamos mirando los días 14 Todos estos están pisados O cambios que he hecho, por ejemplo, este de aquí Con esta se lo he echado a los 114 Porque es muy buena para criando, roja las blancas Y todos estos están pisados Los del día 16 están todos pisados Estos son todos los días 19 Todos estos el día 22 Todos estos lo he echado hoy Y están a tope A 6, 7 huevos, 6, 7 huevos A reventar Muy contento por lo que estoy viendo Este año, no vamos a decir Que sea una panacea Que he descubierto América, porque no lo es Pero la calidad es Excepcionalmente buena No sé cómo acabarán Pero ahora mismo la calidad es Excepcionalmente buena Muy, pero que Muy, muy, muy Bueno lo que estoy viendo Muy bueno, ya lo concuerdo Lo veremos, pero bueno Mira, 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 mira Que colorcito está cogiendo ya Mira el tanque de ahí atrás Coniendo un colorcito Bastante bueno Pues fin, señores Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y hasta otra, amigos los canarios Hasta otra, mi YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego 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 Hasta luego